Al dar a conocer que dos procesos de renovación de dirección se adelantaron en la Universidad Juárez de Durango para mantener la línea de la dirección actual, que es el caso del CCH y la Escuela de Pintura, Luis Jorge Viña, integrante del Frente Universitario por la Defensa de la Autonomía, afirmó que en este albazo está metida la mano de la familia Herrera, quienes no quieren dejar de intervenir en la vida interna de la universidad. Mira, ahorita hay dos procesos electorales en el CCH y en pintura prácticamente, en artes visuales, en donde se adelantaron los procesos electorales, o sea prácticamente se dio un albazo en los dos lados. La semana pasada, esta semana más bien, se abrió la convocatoria, hoy ahorita en este momento están registrando planillas, por eso no han podido venir los compañeros del CCH y las campañas empiezan lunes, martes y miércoles y jueves elecciones. Esa premura evita precisamente que los alumnos y los mismos maestros puedan exponer sus ideas a sus programas educativos. Lo que pasa es que la misma dirección que está actual, pues ella obviamente quiere quedarse uno de los miembros de la dirección. Y quiere prolongar su mandato. Y quiere prolongar su mandato y además obviamente con sus manejos, ¿no? Entonces esa es la crítica. O sea, estos albazos nos recuerdan mucho, mucho lo que nos sucedió hace seis años, seis meses, ¿no? Donde en un proceso electoral inmediatamente pasó lo mismo. En artes plásticas pasó, está pasando semejante. Ahí hay dos planillas. Igual, lo que vemos con estos dos, estos dos albazos, es un manejo. ¿Por qué es la premura? ¿Por qué no la democracia, que se discutan las ideas, que las planillas se registren? No, es rápido para que ello decida. Ahora, en nuestra universidad se vienen unos procesos electorales de varias facultades. Entonces, este es el inicio. Si así estamos, entonces, pues lo que siempre hemos denunciado desde hace seis años, los del Frente Universitario, unidos al Frente Social y Sindical, los derechos humanos de que, pues obviamente nuestra autonomía no ha regresado.